... Seguimos conversando en los minutos finales de esta entrevista con el escritor chileno Roberto Ampuero. Roberto, para ir terminando, tus perspectivas, ¿cómo ves nuestra América Latina teñida de rojo como el sillón en el que estás sentado? Bueno, yo veo con preocupación lo siguiente, voy a ser muy breve. Nos acercamos a la celebración de los 200 años de la independencia de América Latina. Y yo lo que lamento es que en la medida que se acerca y se preparan grandes fiestas, lo que más prima es una incapacidad de nuestra región para asumir sus propias responsabilidades, reconocer los propios errores. Estamos en una tradición donde nos gusta culpar a los demás. Que la culpa viene de Estados Unidos, que la culpa de los problemas viene de Europa, que la culpa viene de los chinos, no sé. Y somos incapaces de asumir. Y que el enemigo se encuentra acá en Estados Unidos y que es el imperio. Claro, y yo creo que ahora, con vista de los 200 años, yo creo que una de las cosas que tenemos que subrayar mucho es reconocer los propios errores, ver cómo mejoramos esta situación en los países de América Latina y asumir, digamos, esta responsabilidad. Comenzar una América Latina democrática, económicamente próspera, que tenga equidad, que sea capaz también de interesarse por la cultura y que asuma su responsabilidad. Yo creo que eso es lo más importante. Roberto, se ha hecho brevísima este diálogo, esta entrevista. Me ha encantado tenerte en el programa. Estoy muy contento que hayas venido esta noche y espero que próximamente nos puedas visitar. Un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Con ustedes nos encontramos en siete días más. Gracias por su sintonía. Les prometo que volveremos a encontrarnos el próximo domingo junto a otro interesante invitado en Conversemos. Buenas noches.